...presentado toda la documentación para que el CIPDEM adjunte todo al informe y ellos tenemos entendido que tienen siete días, seguramente hoy y esta tarde se van a presentar a la sala plena y la sala plena tendrá su tiempo también para que pueda emitir la resolución respectiva del Congreso entonces esa es la tarea, tenemos entendido que hasta el 16 ya tendría un resultado de la sala plena y nosotros estamos segurísimos que la sala plena los va a aprobar y tiene que acreditar al nuevo directorio que compone a la cabeza del hermano Grover García nosotros no estamos pidiendo favor al Tribunal Supremo, nosotros hemos cumplido con todos los requisitos que nos ha manifestado hemos cumplido con todos los procedimientos que se tienen que hacer en el Congreso hemos demostrado que la genuinidad, la legitimidad de las representaciones a nivel del país gracias